Amigos, familia, como ya ven, vine a dar a otro camino que está cerrado, pero quiero mostrarles algo. Este lugar es increíble, es algo muy bonito. Si escuchan el ruido del río, pasa allá abajo. No lo puedo observar muy bien, pero... Este camino va a un lugar, lo que tiene Sonoma Connie es que tiene un lugar donde se llaman geysers, en español sería la energía geotérmica que sacan del vapor de los volcanes o de la tierra. Este lugar es muy bonito. Se volvió a cerrar mi puerta. Pero miren, miren qué bonito. Al que le gusta la naturaleza, wow, aquí se daría gusto. Se daría gusto porque en verdad es algo impresionante esto, algo bonito. Cuando te desaburres pronto, mira, uno trabaja ocho horas todos los días y luego a veces se hace la vida un poco monótona, que hace lo mismo todo el tiempo. Pero aquí en este lugar uno tiene la oportunidad de salir diez minutos, veinte minutos fuera de tu casa y ya estás en un lugar que te va a agradar la vista, te va a sentir bien, te va a sentir como que eres rico, aunque no tengas nada. Pero lo bonito es gozarse de la creación, todo esto es bello. No necesariamente tenemos que tener mucho dinero para ser felices y la naturaleza te brinda todo lo que tú quieras, es bonito. Bueno, espero les guste. Ok, bendiciones.